Bueno pues estoy antes que nada gracias por permitirme tus cámaras para decirle a todo el público que todo el equipo estamos trabajando con mucho amor que este próximo lunes a partir de las 9 de la noche vamos a estar en sus hogares si Dios nos permite con esta telenovela que es dos hogares es un personaje refugio mi personaje estoy casada con el señor Ortiz de Pinedo y de repente surgen cosas en la vida mis reinas que no podemos controlar no pues que no podemos premeditar vamos a ponerle así y de repente pues surgen cosas muy fuertes porque la vida si es enamorarte de repente de otra persona perder tu hogar perder tus hijos perder todo por el amor pero vale la pena tesoritos porque por amor vale la pena vivir y para eso estamos aquí tengo miedo que refugio se enamora de una persona mucho más joven así es mis reinas como sucede en muchas ocasiones pero refugio pierde todo pierde hogar pierde hijos pierde moral pierde todo llegar lo más tremendo que pueda vivir cualquier persona y muchas veces ya las cosas cuando se rompen pues ya no se pueden recuperar qué tal señor ha sido trabajar con el señor Ortiz de Pinedo en la red maravilloso maravilloso es un hombre muy agradable y aparte es un hombre muy profesional estoy feliz de que él sea mi pareja me he identificado terriblemente con él lo amo profundamente y pues estoy muy contenta estoy muy este muy emocionada con mi personaje y lo estoy disfrutando y lo estoy viviendo plenamente va a cantar el tema si son dos hogares un destino que divide en su camino que me matan bueno más o menos pero es una canción muy sentida del alma también va a cantar algo con Anaís si así es vamos a cantar también con Anaísita y vamos a tener de verdad que no se vayan a perder esta esta telenovela que yo pienso para hacer del agrado de todo el público se la van a pasar muy bien señora finalmente se ve este espectáculo muchas gracias corazón muchas gracias pues hay que cuidarnos mis reinas queridas hay que empezarse a querer a darse muchas cosas porque muchas veces uno se olvida de uno y es importante voltearse a ver y darse cariñito también